La lucha contra el racismo ha visto capítulos históricos en el atletismo. Deporte más allá del deporte presenta el capítulo Joe Louis y Jesse Owens contra Hitler. El trabajo infantil es una realidad que abruma a varios sectores sociales. Cicloambulante más allá presenta Sleek Eval. La violencia contra la mujer es un tema que toma eco en la pantalla grande. Nuestro Cine Brasil presenta Desierto Feliz. Consulta nuestros horarios en www.unavozcontodos.mx Una Voz con Todos, Canal 14.